Con motivo de la celebración hoy 15 de marzo del Día Mundial del Consumidor, la Policía Nacional ha aprovechado para difundir estas imágenes de material intervenidos por falsificación y advertir sobre la compra de supuestos chollos, tanto en Internet como en el mercado físico, que pueden ser baratos para el bolsillo pero acabar siendo caros para la salud. Durante el año 2011, la policía detuvo a 447 personas en toda España relacionadas con la falsificación de todo tipo de productos, desde medicamentos y preservativos a juguetes, perfumes, bolsos, películas y discos y hasta rodamientos industriales utilizados en autobuses o aviones. También intervino más de 1,5 millones de dosis de sustancias anabolizantes, hormonas del crecimiento y medicamentos ilegales, productos elaborados sin ningún tipo de control de calidad y sin cumplir los requisitos sanitarios establecidos y cuyo consumo puede provocar graves daños para la salud. Según la policía, la baja calidad de estas falsificaciones, no sometidas a ningún control, habría puesto en peligro la salud y la seguridad de miles de personas.